o ya con la lectura del hexagrama diario antes de leerlo pues les va a interesar saber que hoy es el día de tigre de tierra yang ya estamos dentro del mes del búfalo como les comentaba en otro vídeo pero todavía seguimos oficialmente en el año del conejo de agua ya saben que nos encontramos finalizando el año anterior según el calendario lunar y empezamos el nuevo año lunar en febrero como ya les dije en otras ocasiones y también haré un vídeo hablando de esto bien que nos trae el día de hoy me voy a centrar en la lectura del hexagrama pero al final también les comentaré otras cositas y considero que es muy buen resumen de lo que flota en el ambiente del hexagrama de hoy es un día de polaridad yang y quiere decir que es un día que se caracteriza por ser tal vez más activo más dinámico más orientado hacia la acción sería un buen día para emprender actividades para tomar la iniciativa sobre cosas tener más el foco puesto en el mundo exterior en la interacción social más que en aspectos introspectivos pero si algo nos enseña el tao es que nada es realmente absoluto es un día yang en un mes yin y en un año yin y aquí se crea pues un interesante contraste de energías el año y el mes de polaridad yin pues nos proporciona un trasfondo de energía más calmada introspectiva más reflexiva entonces ese contraste energético puede resultar más en un equilibrio entre la acción y la reflexión las actividades del día pues pueden ser más dinámicas pero están siempre como enmarcadas dentro de un periodo más largo de más calma de contemplación y esto nos puede ayudar a moderar la impulsividad del yang con la prudencia que tiene el yin con esa profundidad vamos a la carta de hoy en el tronco celeste vemos hoy como maestro del día a tierra yang y en la rama terrestre a este tigre como les comentaba entonces el hexagrama para el día está formado por el trigrama trueno y el trigrama fuego tenemos un trueno sobre el fuego vamos a pensar un poco sobre qué puede representar esto un trueno sobre un fuego nos está simbolizando luz movimiento verdad es una imagen de éxito de claridad que irrumpe con fuerza es el hexagrama 55 conocido como feng abundancia plenitud es un símbolo muy poderoso en la sabiduría de li ching representa una gran fase de abundancia de éxito pero vamos a mostrarnos ecuánimes frente a los hexagramas y atendamos a lo que nos quiere decir no pongamos una emoción en el significado para que podamos entenderlo mejor ya sea algo bueno o algo malo todo tiene su aprendizaje en este día feng la abundancia se podría decir que es el gran éxito donde todo parece que florece que se expande y esto es algo que nos gusta está claro pero como en todas las cosas este éxito trae consigo responsabilidades vamos a tener tres cosas importantes a tener en cuenta con el día de hoy la primera es el flujo de energía si en tiempos de abundancia pues el chi fluye libremente y como todos sabemos esta energía nos hace mucho más vitales feng nos enseña a canalizar esta energía de manera equilibrada la segunda cosa a tener en cuenta es mantener el equilibrio algo fundamental el exceso puede llevar a desequilibrio es esencial mantener la humildad la prudencia incluso en momentos de gran éxito y también tendremos en cuenta el cambio y la transitoriedad la plenitud aunque la veamos maravillosa es transitoria y este hexagrama nos recuerda estar preparados para lo inevitable para esos cambios de la vida nada es eterno ni lo bueno ni lo malo ni lo malo y de hecho estos son sólo conceptos polaridades que le damos a las cosas a las situaciones bajo un prisma más dual pero realmente se trata de la misma energía con polaridades diferentes entonces la gran pregunta del día sería cómo vivimos en plenitud sin caer en el exceso si nos vamos a las prácticas del día a día en el trabajo por ejemplo puede significar saber cuándo delegar cosas tareas en las relaciones puede significar disfrutar de momentos sin perder de vista el futuro la espiritualidad está en el día a día en cómo nos comunicamos y cómo nos comportamos con lo que está en nuestro entorno y con nosotros mismos también entonces entrando ya más en detalle en este hexagrama vemos que los ciclos de prosperidad y de declive en la vida pueden extenderse por largos periodos pero los momentos de culminación en realidad son muy efímeros esto es lo que nos recuerda el hexagrama 55 vamos a pensar en el sol por ejemplo el sol brilla con mayor intensidad en su punto más alto verdad no en cualquier otra posición en el cielo pues de igual manera en la vida existen etapas breves donde es posible alcanzar la prosperidad en el máximo brillo tener revelaciones profundas experimentar la iluminación y este es uno de esos períodos si lo aprovechamos bien el trueno que tenemos en este hexagrama representa el movimiento súbito el prestigio la valentía el ser el foco la atención y cuando el truena pues es imposible no prestar atención por otro lado tenemos el fuego que significa esa magnificencia la claridad a la luz las ideas lúcidas sabiduría iluminación entonces juntos el trueno y el fuego nos auguran un periodo extraordinario de éxito de comprensión abundancia este hexagrama nos podría sugerir que es un día pues excepcionalmente favorable y o uno que está por comenzar no sin embargo el apogeo no es eterno siguiendo el mismo ejemplo que hice del sol pues sabemos que debe descender en algún momento la noche viene después lo mismo pasa con las mareas que retroceden al alcanzar su punto más alto lo tenemos en todas partes en la naturaleza entonces el mensaje también es que no intente forzar la permanencia de ese estado de abundancia de prosperidad de éxito emocional es importante reconocer que no durará siempre pero no para generarte una tristeza quiero decir la sabiduría de lichín nos enseña a aprovechar al máximo los momentos que inevitablemente van a cambiar en algún momento en algún punto establecer una base sólida para el futuro sin hacer esto de un drama sin sentirnos tristes es la verdad de las cosas del mundo la juventud se va da paso a la madurez la cresta de la ola llega a su pico máximo para luego descender y así se cumple el ciclo natural entonces con la influencia de este hexagrama en el día se puede llegar a experimentar una profunda autoafirmación en tus interacciones sociales si confías en tu propio juicio que ahora teniendo esto en mente se basa en ideas realmente que son valiosas este no es el momento realmente de buscar algo externo ya que los demás no como no va a compartir tu visión ya vimos que es un día yank pero en un año y un mes ying entonces durante esta jornada deja que tu creatividad fluya sin restricciones sea audaz toma la iniciativa actúa espontáneamente siempre que puedas sin embargo cuidado con subestimar a los demás evita la imprudencia evita la vanidad que podrían darte problemas en este en este día no lo importante es que no permitas que las emociones negativas se te lleven a una depresión no te dejes abrumar por la que la idea del éxito puede ser pasajero así que por ahora enfócate en vivir plenamente este periodo esta jornada de prosperidad también hay otra interpretación que me gustaría darle y es que cuando hacemos un llamado a la abundancia nos estamos olvidando de que lo abundante también puede ser algo negativo es decir mucha gente puede decretar en su vida abundancia sin especificar nada entonces la vida también les trae abundancia de problemas abundancia de malestares de abundancia de situaciones incómodas de elementos que realmente te están haciendo aprender mucho no pero que simplemente nos hace enfadar con la vida debemos aprender a valorar todas las situaciones que nos llegan independientemente de si consideramos que son positivas o negativas abusivas cada cosa en el tao es un maestro y esta es la verdad de la vida no así que hoy te dejo una tarea cómo puedes aplicar la sabiduría del fen de este hexagrama 55 de abundancia en tu vida hay áreas donde necesitas buscar más equilibrio medita en esto para encontrar las respuestas y antes de terminar hay algo interesante que mencionarles la carta energética de hoy tenemos debilidad fuego qué significa esto de debilidad fuego pues se refiere a una disminución de la falta de esta energía asociada con el elemento fuego ya saben que tenemos estos cinco elementos madera fuego tierra metal agua y juegan un papel crucial en las influencias de las energías sobre las personas los eventos la salud etcétera el fuego está asociado con características como la pasión la energía motivación expresividad por lo tanto una debilidad de fuego hoy nos podría indicar que es un día que estas cualidades pueden estar menos pronunciadas o más difíciles de manifestarse puede haber menos vitalidad menos entusiasmo menos impulso en las actividades o en la forma de expresarnos hay que tenerlo en cuenta para tener una comunicación que sea más asertiva o para entender qué nos sucede si nos encontramos pues con esta falta de motivación porque por ejemplo ayer fue un día un poco más equilibrado en ese sentido y para unificarlo también el hexagrama porque a pesar de ser pues un día donde brillamos el fuego no está en su total plenitud sobre todo si eres una persona con predominio fuego esto te va a afectar un poco más o si tu elemento de riqueza es fuego también puede afectarte pero sólo para tenerlo en cuenta el tigre de tierra que tenemos hoy nos va a invitar a este enfoque prudente y reflexivo así que toda esta abundancia más el tigre de tierra yang pues hacen un día ideal para centrarse en el bienestar a largo plazo empezando o afianzando hábitos que sean saludables y sostenibles en el tiempo y ya saben que la medicina tradicional china también tiene en cuenta la alimentación energética en el día de hoy si puedes incluir algo con cebolla clavos de olor en alguno de tus platos estaría muy bien para poder equilibrar un poco ese fuego que falta en el día en el grupo de telegram también les diré qué gemas se pueden considerar más importantes para el día de hoy para no hacer este vídeo más largo y allí nos vemos les dejo los códigos qr para que puedan acceder mañana continuamos o si no también pueden entrar en escuelanatur.com desde allí entrar al grupo de telegram y seguirme en instagram chao